Y de momento lo que dijeron desde la Dirección de Vigilancia de la Salud y más precisamente la doctora Sandra Irala es que nuevamente tenemos distritos que se encuentran en el nivel 2 y 3 de riesgo según lo que pudieron comprobar con este análisis que estuvieron haciendo las últimas dos semanas epidemiológicas. Lo que indicaron es que hay algunos distritos, principalmente en Alto Paraná por ejemplo, también en Canindeyú que ya se encuentran en el nivel 2, pero lo que más está preocupando ahora mismo es el distrito de Nueva Esperanza que se encuentra en el departamento de Canindeyú y que ya se encuentra ahora mismo en nivel 3 de riesgo. Esto por supuesto que preocupa a las autoridades sanitarias justamente por el aumento sostenido de casos en los diferentes departamentos de nuestro país, pero principalmente en estas zonas que son de hecho limítrofes con otros países de la región. Escuchemos las palabras de la doctora Sandra Irala. En Alto Paraná, Canindeyú, Misiones y San Pedro son los que están teniendo distritos en nivel 2 y Canindeyú en el caso de Nueva Esperanza es el que se encuentra en nivel 3. Entonces tenemos actualmente 7 distritos en 4 departamentos que están en nivel 2 de transmisión comunitaria y un distrito que ya se presenta en nivel 3. Igualmente cada semana estamos teniendo 100 pacientes internados por COVID en los distintos hospitales de Nueva Esperanza. Y de estos, como verán también en lo que es la columna azul que representa la terapia intensiva, también hay un aumento de proporción de nuevos hospitalizados. Pero entonces tenemos, desde el 1 de diciembre tenemos 100 camas ocupadas por COVID. Cuanto antes teníamos, digamos, el número de 80 y mucho antes recordar que era máximo 40. Y en lo que respecta a terapia intensiva, el promedio es de 50 en camas ocupadas de terapia intensiva por COVID-19. Las palabras entonces de la doctora Sandra Irala. Ahora, ¿cuáles son los distritos que se encuentran en este momento en nivel 2, según el último reporte epidemiológico? Ciudad del Este, Itáquerí, Santa Rosa del Monda y también Catuete, todo esto en Alto Paraná. También en nivel 2 se encuentra San Miguel de Misiones, se encuentra también el distrito de Antequera en San Pedro. Y en Canindeyú se encuentra también Saltos del Guaira. En nivel 3, ya el distrito que estábamos mencionando también anteriormente de Nueva Esperanza. Esto entonces, de acuerdo al último reporte epidemiológico de las últimas dos semanas, según estaba mencionando la doctora Sandra Irala. Otro dato que también estaba señalando ella es que actualmente por semana se están registrando unas 100 personas hospitalizadas a causa del COVID-19 y unas 50 personas que se encuentran también en las unidades de terapia intensiva. También lo que estuvieron expresando en esta conferencia de prensa que se da de forma semanal es un cambio específico en la aplicación de terceras dosis. Y esto ya lo explicaba el doctor Héctor Castro del programa ampliado de inmunizaciones. Recordarán ustedes que las últimas indicaciones del Ministerio de Salud en cuanto a la aplicación de la dosis de refuerzo o las últimas indicaciones eran que todas las personas que hayan recibido plataformas de vacunas de virus inactivado tenían que aplicarse la vacuna de la plataforma AstraZeneca. Pero ahora sí hubo un cambio y lo que indicaban es que las personas van a poder aplicarse, las que se habían aplicado la plataforma inactivada, van a poder aplicarse Pfizer, AstraZeneca como opción y también aparte de eso Moderna. Pero sí hay un cambio bien específico para las personas que habían recibido Moderna como primera y segunda dosis. Ellos no van a poder ya aplicarse, por ejemplo, la vacuna Moderna nuevamente, sino que van a tener que hacer esa intercambiabilidad y solamente recibir como tercera dosis de refuerzo la vacuna AstraZeneca o también la vacuna Pfizer. Escuchemos las palabras del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Los que recibieron Coronavac, Covaxin, Ayatvax, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca o Sputnik pueden recibir Pfizer o AstraZeneca. Moderna priorizamos siempre para como tercera dosis a los inmunosuprimidos. Insisto con ese tema por lo que representa Moderna en su composición. Anteriormente recordarán que todos los que tenían virus inactivado recibían AstraZeneca. Actualmente, y por los datos de efectividad, sigue siendo el esquema heterólogo el que aumenta el nivel de anticuerpos. Mucho más que un esquema homólogo. ¿Qué es lo que es esquema homólogo? Repetir la vacuna. Pero también se ha demostrado que ante la disponibilidad y las evidencias, aquella persona que recibió Pfizer, primera y segunda dosis, puede recibir Pfizer en su tercera dosis. Moderna, Moderna recibe Pfizer o AstraZeneca como tercera dosis. No se repite Moderna, en este caso homólogo, por el tema de la composición que les había mencionado. Y en el caso de Janssen, con un intervalo de tres meses, reciben el refuerzo con Pfizer o con Moderna.